En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ayuntamiento de Ocoyucan realizó la inauguración de las oficinas del Instituto de la Mujer Ocoyucan, que brindará atención integral en situaciones de violencia familiar, asesoramiento psicológico, legal, entre muchas otras actividades. Durante el evento, el alcalde Rosendo Morales Sánchez agradeció la labor de la regidora de Equidad de Género, Miriam Hernández, y de la directora del Instituto, Mónica Minuti. Asimismo, dijo que es necesario cohesionar fuerzas e invertir en todos los niveles de gobierno en esta situación que afecta y vulnera a la población. Sin embargo, lo sé, que a pesar de lo que hoy alegremente logramos, no es suficiente. Es necesario cohesionar fuerzas e invertir en todos los niveles de gobierno, empezando por el federal, en esta situación que afecta la vulnerabilidad a la población mexicana. En el municipio, a pesar de las difíciles condiciones económicas en las que nos hemos encontrado, se ha apoyado con mucho esfuerzo para que estas oficinas sean un hecho. Además, hemos trabajado a través del DIT municipal con programas de atención y también contamos con un departamento de prevención del delito que arduamente ha realizado actividades para mitigar el problema de la violencia de género con pláticas a jóvenes, difusiones en atención. Y así estamos trabajando en conjunto para atender la alerta de género en Ojo Número, como prometidos para atender a las personas que así lo necesitan, además de ser la punta de lanza para concientizar a la población sobre esta problemática. Hoy conmemoramos un espacio para aportar en esta lucha. No obstante, el camino aún es largo y dificultoso. Pero estamos claros en que solo trabajando de manera conjunta, gobierno estatal, municipio y todas las dependencias, podemos salir adelante y con gusto decirles a nuestras mujeres de Oconyuca que son un ejemplo y que vamos a luchar porque la violencia de género se termina. ¡Que vivan las mujeres de Oconyuca! Con imagen de Lucero Vázquez y Marlen Marín, reportó Itzel Ramón.